Música Música Nasa magkaya? Dito lang kanina Nasa magkaya? Pero dico pa rin makita Vala si cuarto Vala si baño En mi huampito Pagakiru amor Aza la chine lasco Música Aza la chine lasco Chine lasco Chine lasco Chine lasco Puta vida Aza la chine lasco Bakit Pagkanya Marunong Ka bang magpaaralan? Hindi ka Panakuntento Kinuha Sa melasco Chine lasco Bakit Zed Chine lasco Chine lasco Chine lasco Puntagina, nada que la tiranazgo Si me enamoran, salida Me enamoran, me enamoran Me enamoran, me enamoran Me enamoran, me enamoran Me enamoran, me enamoran Miles! 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 generates gun Miles! 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 Puntagina Miles! Gracias.